Y ahora, no eres tan valiente, no eres tan valiente, a ver compañero, tú también ¿Qué tal todos amigos? Con un nuevo video, esta vez venimos con una partidita de Skyward, señores Estamos aquí en el mapita de París, la última vez que jugué aquí, si no me equivoco, fue cuando Hice el especial 200 suscriptores con mi amigo, el más pro de Minecraft, que bueno, en cualquier momento vuelve, señores, le estoy pendiente, espero que ustedes lo soliciten, a ver, por aquí nos han tocado, yo creo que hay buenas cosas, nos pegamos comida, bloques, escudos y esto por acá, tengo bloques suficientes para ir a la siguiente isla, yo creo que sí, con esto llega, a ver, vamos, continuamos lo más rápido posible, para llegar a la siguiente isla y sorprender, vamos, queremos sorprender a este compañero, crack, que aquí estoy, que no sabes dónde estoy, que aquí estoy, ¿qué pasa crack? ¿qué pasa? cuidado, cuidado, que sabes usar el escudo, tú no sabes usar, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuánto vas a caer? para tu casa, para tu casa, a ver, cofre este aquí, se lo he cogido, este, manzanita de oro, lo que necesitaba, no tengo espacio en el inventario, a ver, esto por acá, esto por acá, que no me venga nadie ahorita, porque ahí sí, estoy muerto, muy bien, no viene nadie, nos tranquilizamos un poquito, ponemos esto por acá, me puso el escudo, a ver, siguiente isla, que apareció en esta isla debe seguir ahí, ¿por qué? porque no la voy a poner en otro lado, 2, 1, 1, 2, estoy, 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 voy para atrás mejor, y el personaje de esta isla, y el señor de esta isla, señor, hola, no está nadie, pero no hay nadie, ¿para dónde crack? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿a tu casa? ¿tú también? qué lindo flechazo, o sea, ni yo me la creo, qué lindo flechazo que acabo de tirar, a ver, 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 necesito, uff, necesito bloques, pero bloques, nada más queda de otra, a ver, construí con losa, y lo peor es que se puso en la parte de abajo, acá se me caigo por ese chiste, a ver, que construyo con losa, que construyo con losa, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, estoy aquí, tranquilo, tranquilo, señor, solo quiero ser tu amigo, ah, vienes, vienes o qué, vienes la técnica del que no lo veo, el señor se ha respondido, a ver, al señor le da miedo, a ver, compañero, ¿te has muerto? no sé si te has muerto, ¿qué pasó? ¿qué? ah, el señor está por aquí adentro, ¿qué pasa, crack? cuidado que te quemas, ¿qué te pasa, crack? te veo nervioso, te veo nervioso, te veo nervioso, ¿qué pasa? estás nervioso, ¿qué pasa, crack? tras tuyo voy, no me vas a tirar, no me vas a tirar esa pechera, me gusta, a ver, le voy a tirar la pechera aquí, a ver, tu armadura, me gusta, está muy bonita, esto, 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 ¿qué más tenías de bueno? este, bloques, bloques necesito pero bastante, esos bloques por aquí, y el resto se va para tu casa, siguiente señor, uy, solo nos queda uno, que solo nos queda uno, crack, ¿dónde estás? lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, me parece que está en el medio, no lo sé, a ver, no lo sé, por si acaso nos ponemos una manzana, por aquí esto, nos lo cambiamos, nada mejor, esto, aquí ha habido alguien, ha habido alguien, nos lo cambiamos, los mejores equipados, a ver, compañero, 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 esto me dice que está para allá, y te veo venir, te veo venir, señorito, ¿qué pasa, compañero? a ver, te he dejado vivir, te he dejado vivir porque quiero ir a pelear contigo, ¿sabías? quiero ir a pelear contigo, compañero, tú piensas que me vas a hacer esa trampa, dime, ¿tú piensas que yo voy a caer en tu trampa? ah, señor, tranquilo, 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 que en su trampa no voy a caer, sí, yo en su trampa no voy a caer, el que va a caer quizás es usted mismo, a ver, compa, usted a su trampa, usted a su trampa, quemese ahí, quemese un poquito, ah, que vienes a por mí, que vienes a por mí, es como esto, señor, no te ha funcionado tu trampa, ¿sabías? 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 ¿sabías que no te ha funcionado tu trampa? no te funcionó, cuidado que te quemas, cuidado, está caliente, ¿verdad? está caliente, ¿verdad? está caliente, a mí no me vas a hacer trampa, a mí no me vas a hacer eso, señor, a mí no, a mí no, muérase, estoy en llamas, jajaja. Segunda partida, señores, ya que la anterior ha sido un poquito cortita, estamos aquí en el mapito de Sumdai, mapita tan bonito, y tan rico, delicioso, los heladitos, uy, lag, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con ese lag? ¿qué pasa? ¿por qué hay tanto lag? me he dejado el hacha, sí, me he dejado el hacha, a ver, perfecto, pero tenemos una espada acá, no importa, el hacha es interesante ahorita si tenemos una espadita, y tenemos pico, pico por aquí, esto por acá, estamos con armadura, sí, sí, más o menos, a ver, comida, comida, bloques, que viene alguien, no, está picando su isla, esta comida mejor lo de acá, a ver, a ver, compañero, ¿qué pica en su isla? se puede decir que pica en su isla, están peleando, ¿qué pasa? ¿y tú? ¿qué viene? desde abajo, ¿tú? ¿de dónde vienes? ¿dónde vienes? y tú también, ¿dónde piensas que vienes? que no muere, que no muere, ahora sí, ahora sí, a ver, tenemos las manzanitas de oro, marco de poder, flechas, vamos por acá, el señor ha venido por acá, así que por allá, no, por allá, por allá, por allá, a ver, compañero, uy, compañerito, que no tienes nada, me han dicho que no tienes nada, para tu casa, para tu casa, ajá, ajá, y usted señor, ¿qué hace aquí esta agua? ah, se está comiendo manzanita, ¿por qué sabe que voy para allá? las nuevas, porque se están peleando dos aquí, cómansela, 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 a ver, el más fuerte, el más fuerte, ¿esta es una pelea? con uno más, pégale el más fuerte, pégale el más fuerte, más fuerte es este, arriba pelea, arriba pelea, arriba pelea, arriba pelea, ¿dónde está la pelea de carril? uuuh, que me vuelvo a caer, que nos volvemos a caer, más arriba, señor, yo lo mato, tranquilo, ¿qué pasa crack, qué pasa? y ahí viene el otro, tranquilo que ahí viene el otro, ya lo vi, yo lo escuché, aquí lo vi y lo escuché, a ver, ¿qué viene esto con todo? primero la cojo, la cojo una, ahora sí, venga si quiere, tenemos lava, la lava es perfecta para mí, a ver, faltan solo unas gotas que hay aquí, aquí estamos con el diamante, el señorito está aquí esperándome, piensa que no lo he visto, tranquilo crack, tranquilo, el señor piensa que yo no lo he visto, va a seguir con el chiste de la lava, a ver compañero, piensa que yo no te he visto, baja para acá, ¿qué piensa? ah, no puede subir, ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? no es tan valiente, no es tan valiente, a ver compañero, tú también, ¿qué pasa crack? ¿qué pasa? también me tienes hecho muy valiente aquí, uy, cómo le he liado hoy, cómo le he liado con esa lava, la lava es la clave, se los repetiré siempre señores, la lava es la clave, me han dejado aquí sin poder subir, falta que haya otro, otro camperiño por aquí, no, no hay, a ver, no tengo nada con que buscar a gente, no hay, brújula, no hay brújula por aquí, brújula, no, pues tenemos un poco de espadas y cosas que tengo además, a ver, brújula no hay, no hay brújula, subimos por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, encontrámosla, pero, ¿me te vas a denotar? el pulso nada más, estoy un poco nervioso señores, ¿pero qué pasa? ah, solo queda una persona, espérate, cuidado que me caigo solo por el chiste, quiero una brújula, quiero una brújula, tu, un filetaco para mí, queda una persona, perfecto, esto es lo que quería, compañero, ¿para dónde? para allá, regresemos, ha dicho, a regresar, se ha dicho, ya te vi, 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 que me caigo, perfecto, ¿qué pasa, crack? ¿qué pasa? a ver, no me dispare, a ver, compañero, a ver, mis flechas te van a hablar más que las tuyas a mí, los señores, bueno, con el arco, a ver, a ver, compañero, tranquilo, tranquilito, dijo el gringo, tranquilito, 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 a ver, tranquilito, tranquilito, a ver, aquí me puedo caer, así que nos hacemos esto, ¿qué pasa, crack? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué piensas que me vas a traer? toma, para ti, calientita, calientita, para ti, para ti, no más, para ti, toma, 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 que te mueres, que te mueres, crack, te mueres, te mueres, estás muerto, estás muerto, ¿a qué hora mueres? esa era, esa era, ya era, uff, sabía que estabas muerto, crack, uff, dos partidas, señores, ganadas, qué lindo, reencontrarnos con la victoria, así después de tanto tiempo, que no he jugado a Skyward, qué gratificante es esto, bueno, señores, si te han gustado estas dos partidas, dale like, compártelo con tus amigos, señores, no olviden suscribirte, si no lo estás, sígueme en Twitter, en Facebook, y nos vemos en un nuevo video, hasta luego, boy, 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 adiós. Adiós.